Sobre la renovación de la diligencia, si mencionas que vence en el 2017, ¿qué quiere decir que no va a haber una renovación recientemente? A mí me preguntaron cuándo se vence, y yo les digo cuándo se vence, y me preguntaron que si había renovación, yo dije que la única renovación que hay en este momento es la de la diligencia nacional. No hay renovación en este momento ni de sectores, ni de organizaciones, ni de diligencia del partido. Mi pregunta es entonces, ¿tiene usted pensado continuar como, bueno, ser diputado y presidente partidista a la vez, o existe la posibilidad de que haya una renovación a corto plazo? En política se sabe uno cuándo llega, más nunca cuándo se va. Siempre dependerá de circunstancias políticas. Pero en este momento estamos enfocados, y es nuestra responsabilidad, desarrollar un proceso nacional que ya está en desahogo del mundo. Gracias. 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 Gracias.